Bienvenidos nuevamente a Papelones Boricuas, donde consigues las mejores noticias y entretenimiento de Puerto Rico y el mundo. Me consigues en las redes sociales en Facebook e Instagram como Papelones Boricuas, que pongo noticias a lo largo del día. Como siempre te digo, si te gusta este contenido, suscríbete si te gusta porque es totalmente gratis. Vamos a la noticia de política. Bien, esto es sobre Mariana Nogales. Mariana Nogales la encontraron para que la refirieran a ética por alegadamente ocultar información sobre sus finanzas. ¿Qué pasa? En febrero de este año, el informe final de la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes concluyó que no existía base para imponer una sanción adicional a la representante Mariana Nogales Molinelli por el referido de la Oficina de Ética Gubernamental de octubre pasado sobre su petición de enmienda al informe financiero personal. El mismo concluyó que el documento presentado por la legisladora no indujo a error a la Comisión y que la representante Nogales Molinelli no tuvo la intención de cometer fraude al presentar ante la Comisión de Ética el informe financiero enmendado en cuanto a la sección 3. En aquel momento, Molinelli dijo que es importante que quede claro que en ningún momento hice una falsa representación al presentarle el informe financiero enmendado. Siempre estuve pidiendo que me permitieran enmendar el documento solo para añadir a la sección 3 la información que se incluía en la copia enmendada provista, lo cual nunca se me permitió. En ningún momento sometí un documento falso ni tampoco se trató de alterar, limitar, suprimir o destruir uno verdadero. Lo que pretendí hacer fue precisamente completar la información ante la OEG que ya no podía ser enmendada mediante el sistema electrónico porque estaba ante la Comisión. Adjudicarme cualquier otra intención ilegal es totalmente insostenible por los hechos y en derecho. Y vamos a ver aquel momento que se fue viral en las redes cuando Mariana Nogales se trepó allá en el hemisitlo encima de él, vamos a poner, del postrado. Vamos a ver. Ahí está cuando se trepó. Pero vamos a ver un video en el cual cuando le impusieron la multa de los 2 mil dólares ¿Qué fue lo que ella dijo en aquella ocasión? El representante del movimiento Victoria Ciudadana intentó sin éxito reducir a 500 dólares la multa alegando que por error, al completar su informe financiero, omitió su relación con las empresas de bienes raíces de su madre y otras entidades sin fines de lucro. Haberle puesto no aplica en vez de aplica y llenado la información, en el cual no hubo ninguna intención. La Cámara le impuso una penalidad de 2 mil dólares y una reprimenda pública. Nogales insiste en que la sanción económica, que podría ir de 250 a 5 mil dólares, fue excesiva. Todo el protocolo de confidencialidad, que es las razones por las cuales yo no podía hablar hasta ahora, en esos dos casos se han seguido y en el caso mío se habló continuamente. Y en el día de hoy, pues, refirieron a Mariana Nogales al FEI. Y el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández Montañez, anunció que tras el referido del Departamento de Justicia a la oficina del panel sobre el fiscal especial independiente de la representante del Movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales Molinelli, la removió como manera cautelar de la Comisión Cameral de Ética. En el día de hoy, el Secretario de Justicia ha notificado que la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor culminó la investigación preliminar donde la representante, Mariana Nogales, compareció como querellada, en su lugar, he designado al representante José Bernardo Márquez para garantizar el balance que caracteriza a este organismo. Ahora le corresponde a la oficina del fiscal especial independiente garantizar el debido proceso de ley y al igual protección de las leyes que la Constitución le reconoce a la representante Nogales Molinelli. A lo cual, removieron también de la Comisión de Ética y, como dice ahí, fue sustituida por Betito Márquez. A lo cual, el Movimiento Victoria Ciudadana va a reunirse para discutir el referido contra la representante, según indicó en entrevista en Radio Isla, la senadora Ana Ilma Alacén, cuando se le preguntó si Nogales Molinelli debería renunciar, ella respondió, eso es parte de lo que se va a discutir. Así que, señoras y señores, eso es lo que está pasando con Mariana Nogales. Déjeme su comentario sobre qué piensa sobre esta situación, porque usted es juez y jurado de este canal. Así que nos vemos en el próximo video, familia. Bye. Gracias.